Hola, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que ya hayan tenido oportunidad de mirar la explicación que di acerca de las tarjetas PBT, las tarjetas CBT. En el video anterior hablé un poquito acerca del Grab and Go. En estos momentos vamos a hablar acerca del dinero que se va a enviar por la temporada que los niños van a estar de vacaciones en sus tarjetas PBT. Recuerden que para todos aquellos que reciben el dinero dentro de sus tarjetas de Snap, que son la tarjeta PBT, ahí les van a seguir depositando si ustedes no tienen tarjeta PBT. Pero si ustedes tienen sus tarjetas blancas con negro y es el estado de ustedes decidió depositar en las mismas tarjetas, ahí lo van a recibir. Al menos de que en estos días les lleguen nuevas tarjetas porque apenas les están depositando el dinero del ciclo escolar 2020-2021, pues en esas mismas tarjetas les van a depositar este dinero que cubre lo que son los dos meses que los niños están de vacaciones. Recuerden que les dije que aprobaron 55 días, el cual da a un monto total de 375 dólares si estás dentro de los 48 estados y Washington DC, son 604 dólares si estás en Alaska y 438 dólares si estás en Hawái, en Guam, en las Islas Vírgenes o en Puerto Rico. Entonces ya algunos estados ya empezaron a dar la información de cómo van a enviar este dinero. Recuerden que les conté que va a ser igual lo mismo como con todos los estados, igual van a estar sacando la información cada uno de los estados diciendo nosotros lo vamos a enviar en esta fecha, lo vamos a enviar todo junto, lo vamos a enviar en dos pagos, tres pagos, ellos van a decidir cómo se los van a enviar. Ahora recuerden que todos aquellos niños que están aprobados bajo el National School Launch Program del ciclo escolar 2020-2021 ya son elegibles para este dinero de la época de vacaciones. Para todos aquellos niños que están en escuelas bajo el programa de Community Eligibility Provision que ya les cubre este ciclo escolar 2020-2021 ya también están siendo elegibles para este dinero. Ahora para esta ayuda que va a ser en la época de vacaciones, muchísimos más niños van a ser elegibles. ¿Por qué? Porque en este dinero de que los niños están de vacaciones no importa si tu niño estudió face to face y tu niño estuvo estudiando virtualmente de manera remota, de manera híbrida, ya eso no importa y no afecta en este dinero de estos 55 días que están aprobando para los días que van a estar de vacaciones. Ahora muchos de ustedes me preguntan, ¿y solo es para los niños que van a estar yendo a las clases de verano? No. Este dinero es para todos aquellos niños que están bajo alguno de los programas. Recuerden que yo les hablé de dos, del National School Launch Program y del Community Eligibility Provision. En ese de Community Eligibility Provision también va el Provision 2 y el Provision 3. Entonces estos dos programas hacen elegible a todos esos niños para recibir el dinero de la época de durante las vacaciones. Ahora, ojo, para todas aquellas mamis que me dicen, ay, mi niño ya se graduó esta semana, ya no le va a llegar el dinero de la época de vacaciones. ¿Cómo no? Sí le va a llegar. Los niños que se están graduando en estos días todavía están dentro de las fechas elegibles que son del ciclo escolar 2020-2021. Entonces, por todos aquellos niños que se están graduando en estos días también les van a llegar el dinero de los dos meses de las vacaciones. ¿Cómo se los van a enviar? Pues apenas llevamos unos cuantos estados que ya dijeron cómo. Ahí les va la información. Hawái fue el primero en decir cómo lo va a enviar. Él dice que va a enviar dos pagos, ¿ok? Recuerden que en Hawái Hawái está dentro de los territorios que enviarán 438 dólares. Entonces, Hawái enviará el día julio 7 219 dólares y agosto 10 otros 219 dólares que hacen el monto total de la cifra que ellos darán por esos 55 días, ¿verdad? El otro estado que ya también dijo fue Indiana. Indiana está diciendo que va a enviar el monto total, los 375 dólares el día 15 de junio, ¿ok? El otro estado que también ya habló diciendo cómo lo va a enviar es Massachusetts. Massachusetts dice que va a enviar el pago de su estado en dos pagos de 187 dólares. Uno en julio 25 y el otro en agosto 25. Recuerden que este dinero de los 55 días de la época que los niños estarán de vacaciones solo es un simple pago, un pago, no diferentes pagos. Bueno, les están enviando algunos en dividiendo esa cantidad en varios pagos, pero solamente es una cifra por esos dos meses. No hay diferentes cifras. O puede ser 375 dólares si estás dentro de los 48 estados de Washington, D.C. O pueden ser 604 dólares en total si estás en Alaska, 438 dólares si estás dentro de los territorios de Estados Unidos, ¿verdad? En Michigan será de entre el 14 al 18 de agosto y les enviarán los 375 dólares. Seguimos con Carolina del Norte. Carolina del Norte enviará los 375 dólares en un solo pago el día. Ay, no dice el día. Dice que lo van a enviar en julio, pero aún no dicen el día exacto. Nada más me aparece que lo enviarán en el mes de julio. Así que, ojo, ahí nos dejan saber cuándo les llegue allá en North Carolina. Puerto Rico. Recuerden que de Puerto Rico ya habíamos hablado. Fue el primero que envió a decir cómo lo iban a repartir. Ellos dicen que van a enviar el dinero entre julio 4 a julio 22. Recuerden que lo van a ir enviando con la terminación del número de social. Si no tienen social, seguro será con la terminación de su tarjeta. Así que ya saben, ahí está ya aprobado. Bueno, todos los estados están listos para enviarlo, pero aún no dicen las fechas. Estos son los únicos estados que hasta el momento ya dijeron cómo lo van a enviar. Así que, ojo, estén pendientes. Ahí seguiré checando en estos días que otros dicen cómo lo van a enviar, ¿verdad? Bueno, chicos, bonita tarde. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!